del día 6 y 7 de octubre. Están convocados todos a trabajar y a salir con acción. ¡Viva la CUNAR Perú! ¡Viva nuestras rondas campesinas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. ¡Comenzamos! Nos dirigimos a todas las autoridades de las rondas campesinas del Perú, a hombres y mujeres que formamos parte de esta institución, a nuestro pueblo peruano. Saludarles en nombre de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú y así mismo hacer algunos anuncios de vital importancia. Y quisiéramos hacerlo saludando algunas bases regionales, provinciales o distritales que en estos últimos días han realizado diferentes eventos y las próximas horas y días también tienen en camino eventos de carácter institucional. Saludo a la región de Cajamarca que el día de mañana están celebrando los 38 años de fundación de la Federación Departamental de Rondas Campesinas que fuera creado en 1985. Esta organización que agrupaba a las 13 provincias de esa región y que fuera las primeras bases que diera inicio para la ampliación y la orientación hacia las regiones del norte del país y su expansión por todo el territorio nacional y su incansable lucha por tener que lograr el posicionamiento con la gestión de los asuntos jurídicos como parte con otras bases del país lograr la primera ley, la 24 571 que se diera en el año 1986. Entonces la Federación Departamental de Rondas Campesinas de Cajamarca mañana estarán celebrando sus 38 años de vida institucional con una programación extensa de actividades artísticos culturales. Saludar a todos los dirigentes actuales que ahora están llevando en sus hombros la conducción de esta institución ronderil en el ámbito regional. También saludamos a los hermanos de Apurima que el día 27 del presente se desarrolló un encuentro de rondas campesinas en el distrito de José María Arguedas en la tierra de los Guerreros Chancas donde allí pudimos muy de cerca compartir con nuestros hermanos de esta parte del país y toda su predisposición para seguir ampliando las rondas campesinas en esta región. Desde ya nuestras felicitaciones a todos ellos y también a algunas de sus autoridades que se han comprometido poner el hombro porque con las rondas campesinas es sinónimo de garantía para construir una sociedad de paz y respeto. El día de mañana 30 de septiembre de igual manera se está desarrollando el séptimo congreso provincial de las rondas campesinas de la provincia de Patás en la región de la libertad a la cual esperamos que tengan la capacidad de asumir autocríticamente los procesos tanto los avances y también estancamiento que haya habido en las rondas y contradicciones internas y los problemas que también ya se han salpicado a nivel nacional que ha hecho bastante algunos de ellos escándalo aún todavía no resueltos. Esperamos que las rondas campesinas jueguen su rol para la cual está puesto es administrar justicia de forma imparcial y que tengan la capacidad de seleccionar adecuadamente, ver los perfiles para que asuman el nuevo cuerpo directivo provincial en la provincia de Patás que es mañana un evento. Sé que va a ser muy debatido, muy discutido y tiene que ser así. Pero también las rondas campesinas del Perú no camina sola, también es parte de otros procesos. Mañana se inicia el segundo encuentro nacional de las organizaciones sociales, es decir, mañana y pasado donde se estará desarrollando este segundo encuentro para hacer el diagnóstico análisis y reafirmar los compromisos de la continuidad de la lucha del pueblo peruano frente a esta dictadura que está en pleno desarrollo haciendo tabla rasa de los derechos de los peruanos y peruanas y buscando siempre la impunidad para sus crímenes que han cometido. Entonces creemos que en este encuentro exista esa capacidad de los asistentes para poder asumir con responsabilidad la continuidad de este proceso. Nos dirigimos a todas las regiones del país que están constituidos en rondas campesinas. Los convocamos a participar de la segunda asamblea nacional ordinaria a desarrollarse los días 6 y 7 de octubre en la ciudad de Lima. Nos dirigimos a la región de Tacna, la provincia de Candarame, mayormente donde allí están desarrollándose las rondas campesinas cumpliendo con sus funciones. Nos dirigimos a la central única regional de rondas campesinas de Puno, donde vienen haciendo un arduo trabajo permanente en fortalecimiento de toda la estructura orgánica en esa región, en una región muy pujante, pudiente y de convicciones de lucha que le han demostrado y han puesto agenda a nuestro país. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás en la próxima oportunidad. Hasta pronto.